Chacarita se presentó por la Copa Argentina en Cutracó y perdió 1-0 con Brau de Potomadre. Acá van las imágenes. Miércoles 21 horas y en Neuquén sigue en Cutracó. Aparece Chacarita, se presenta el funerero, el equipo de Gastón Coyete. Sí, con toda esta gente, todo este público que llegó hasta la provincia de Neuquén para alentar al funerero. Porque Chacarita, sí, se iba a venir a Copa Argentina. Ahí está, aparece Chacarita, también Guillermo Brown. Están los equipos en cancha, el funerero que iba en busca de pasar de fase 32 de final. Debut en Copa Argentina del equipo de Gastón Coyete con muchas caras nuevas. 11 cambios con respecto a los titulares que suele tener el equipo de Chacarita. Todo un equipo nuevo, algunos que tienen una participación, otras nuevas. Jeffrey Reyes, debut absoluto, lo mismo que Lucas Álvarez entre los titulares. Daba la orden Héctor Paleta, sí, está todo bien. Comenzaba el encuentro, ya estaban jugando en Cutracó, sí. Debut de sede, Guillermo Brown y Chacarita. Justamente, qué dos rivales, ¿no? La primera del partido, el pelotazo fallido. Saltaba a cabecera Matías González, la terminaba recuperando Daniel Ibáñez. González, Jonathan Rodríguez. Y habría para Daniel Ibáñez, muy bien el número 8 que se soltaba. Pasaba Zúñiga, Iváñez amagaba bien. Adentro de él y le pegó. Tapó Bilbao. Aparecía Chacarita en escena. Ahora el pelotazo, el rebote y salía el remate largo. Pero se lo perdía Brown, se lo perdía Morales. Justamente Morales la tenía. Atrás para Jonathan Rodríguez. El regalito le pegó Rodríguez. Al lado del palo de Bilbao se salvaba Guillermo Brown de Puerto Madryn. En el segundo tiempo ya estábamos y atacaba Morales. La pelota hacia la izquierda, el centro. Tito Ramírez la bajaba Jordana. Se debía Pedrosa y Lucas Álvarez la encontró. Muy bien por el arquero del funerero. Otra vez el que la aguantaba era Tito Ramírez. Argüello, paredes que la aguantaba. Y para adentro se caía. Quedó Jordana y Álvarez. Luego el remate de Viado. Salía Álvarez, quedaba a mitad de camino. Se salvaba Chaca, no pasaba el peligro. Argüello, rebotaba otra vez. Se hace un tremendo lío. Pero se salvaba Chacarita. La pelota ahora la robaba Jeffrey Reyes. Sale entre dos muy bien el número 5 debutante. Y empaló para Jonathan Rodríguez. Jonathan le pegó. Y ante la mala salida de Bilbao lo perdía Rodríguez. Tiro libre. Iba Maximiliano Paredes. Sí, Paredes que le pegó. Tapó Bilbao. Qué bien que le pegaba Paredes. Ahora atacaba a Brown. La peinaba a Cacheiro. Sacaba a Reyes. Ivánez que le quedaba. Completaba. Pero Cacheiro finalmente era el que la ganaba. Y se iba por izquierda. Ante la marca de Matías Medina. Cacheiro con el centro. Solo. Solo Jordana. Gol de Guillermo Brown de Puerto Madryn. Solo apareció Jordana. Ahí vemos. Centro de Cacheiro. Pedrosa que resbala. Paredes que no llega. Y Jordana que la empuja. Chaca perdía. Ante Guillermo Brown en 32. La peinaba Rodríguez para Matías González. Solo de zurda. Pegaba muy mal Matías González. Ahora la metía nuevamente Paredes. Matías González era el que caeciaba. Solo Rodríguez. A las nubes. No habría tiempo para más. Finalmente fue la última. En cutra el co. Sí. Le va a pegar a Levales y termina. Chaca quedó afuera de la Copa Argentina por ese gol de Jordana. El funerero se queda sin Copa Argentina. Ahora todo al ascenso. A primera edición desde la B Nacional.